¿Qué es la situación de la empresa? Se resolvió un estado alerta, al momento no hay facturas impagas ni de aportación ni más, pero sí estamos en un estado alerta por que tendremos que esperar el día miércoles a que se hagan efectuadas las quincenas los compañeros para ver qué medidas procedemos a tomar, si fuese que no se cumpliera con los pagos. O sea que más allá de que sea la empresa la que está en esta situación, ¿puntualmente aquí en los trabajadores de Punta del Tigre no han sido afectados? Acá en la normal, o sea en este centro de trabajo no ha sido afectado, si tenemos compañeros de diferentes departamentos, que si han sido como en colonia vamos a decir, que están todos al seguro y demás, que si tiene una problemática muy diferente en diferentes aspectos, diferentes obras, que tiene más o menos 14 implantadas en lo que hay en el Uruguay. En el Uruguay. ¿Y aquí cuántos trabajadores son, que están justamente trabajando para Calpus? Y al promedio andaremos en 280 personas, en el cual son 280 familias, pero la preocupación más del resto de este comité, como de la misma de la central, es del tema general. A ver, son 700, 800 puestos afuera de trabajo que si bien es de nuestra industria y en cual no, nos tienen situación alerta. Ahí está. Dentro de esa alerta, bueno, ¿qué es lo que se está manejando, no? Y qué plazos esperar para quizás, no sé, me imagino tomar alguna medida, que lo han pensado, lo han manejado. Como te repetí hace un ratito, digo, hasta el cobro de salario, momentáneamente la empresa viene cumpliendo con los saberes, las quincenas, además son situaciones que a partir de lo que se destacó, o sea, que fue a concurso, lo que viene la quincena próxima, que ahí sabremos cómo resolver e implementaremos las medidas que sean necesarias, si fuese que se agravara el caso. Ahora, cuando una empresa va a concurso, ¿puede seguir trabajando? ¿Es que va a cambiar la empresa con la que trabaja? ¿Cómo es esa situación que a veces no queda tan clara? Esa situación de a concurso se le presenta a onda como la acreedora y lo que define es a través de una ley, si lo aprueba o no se lo aprueba a concurso, o sea, fuera esos pliegos parciales, vamos a decir, no tiene ninguna indemnización aparte para que él le certifique, va a ser de los acreedores de ellos, bueno, lo tendrás que pagar con trabajo y, bueno, esa parte ya escapa de empresa a empresa donde nosotros, la preocupación son nuestros trabajadores. Exacto. Y sobre todo el hecho, bueno, de que se mantenga trabajando y cumpliendo, ¿no?, lo que va a ser la obra como en este caso. En esta empresa, en este momento, los trabajadores acá, fuese la situación que fuese, serán después absorbidos y no se le da el concurso y lo demás. O sea, tendrían que ser absorbidos por el nuevo que tome la concepción, vamos a decir, la obra para seguir con los avances pronosticados. ¿Han hablado, han hecho alguna asamblea con los trabajadores de acá? Bueno, ¿cómo está el ánimo? ¿Cuál es el pensamiento de los trabajadores sobre este tema? Me imagino que con cierta incertidumbre. Bueno, hoy digo, para resolver, ayer, como te explicaba, que hubo la, o sea, el comité de delegados en el Zunca Central, donde se bajó, hoy a primera hora se hizo una asamblea con los trabajadores de Calpuzas, en el cual, a gran percepción, la gente lo tomó muy tranquila, ¿no?, pero garantizándole, bueno, momentáneamente tenemos el pago y siendo claro que en los puntos nos vamos a ver resolver y no nos apresuremos, no generemos alguna psicosis de que no tenemos nada firme, bueno, hasta decir que ahora que tenemos el próximo, la quincena correcta, en el cual sí, la medida es seguir trabajando en todos los frentes que haya, no solo en particular en esta obra, sino en todo el Uruguay. Ahí está. Digo, complicado ha sido, ¿no?, el tema aquí en torno a Puntas del Tigre, a las empresas, con muchas situaciones que han generado conflictos con los trabajadores. Sí, acá muchos de los conflictos son a nivel de seguridad y higiene, hemos tenido muchos conflictos en el cual, no solo en este caso particular, sino a nivel nacional, donde genera mucho la conflictividad. Hoy por hoy es mucho por los temas de seguridad, donde ahí sí vamos a tener incidencia, capacitaciones y lo demás que apuntan a que vos seas más riguroso y aumentes el grado de conflictividad, digo, por violar normativas, ¿no? Entonces, donde se aplica, tenemos ese grado de conflictividad en el gremio. Bueno, por último, entonces, bueno, recordar y reiterar que se va a esperar, ¿no?, a que culmine la quincena y después, bueno, ahí se tomarán medidas de acuerdo a lo que... Ahí, en ese momento, sí, se tomarán las medidas que sean necesarias, o sea, se llamará de nuevo a un comité de calpuzas de los delegados de diferentes centros para resolver que me diga a seguir.